Ay Dios mío, Roger, Roger, mijo, cogieron, detuvieron, detuvieron a Antonia, la tienen en la cárcel ¿Cómo así? ¿Cómo los...? Ve, hable con el fiador, mijo ¿El fiador? ¿Pero qué? Sí, hable con él, hable ¿Aló? Señor Roger, habla con Steven Sí, con Steven, sí, sí Bueno, bueno señor, lamento informarle que su nieta ha sido detenida por conducir bajo los efectos del alcohol Pero, ¿cómo es posible? No ¿Esto no puede ser? ¿Cómo es posible? Sí, sí señor, es cierto De la oficina del fiscal me piden estrictamente que lo llame para poder tramitar la fianza de su nieta A menos de que usted quiera, pues, dejarla en la cárcel No mijo, no, no mijo, no la deje en la cárcel, y saquela de ahí, y saquela de ahí Bueno, bueno, ¿y cómo sé yo qué es el fiscal? Eh, ay señor, lo llamo de la compañía de finanzas, de diácesis Tengo el número de la oficina del fiscal, ¿usted quiere verificarme? Sí, dígame, dígame Bueno, ahí va, 3, 1, 0, 4, 7, 5, 6, 9, 6, 8 ¿Aló? Sí, oficina de la fiscalía Ah, sí, perdón, es que quería confirmar algo No hay problema, con gusto Sí, pues, sí Bueno, sí, supongo que es verdad Eh, sí señor, claro que es verdad Ahora, si quiere sacar a su nieta de la cárcel, tendrá que enviarme de manera inmediata 9,800 dólares A través de la Bitcoin, que usted la debe conocer, señor ¿De qué? ¿Del BK? ¿Qué? ¿Del BK? No sé, mijo, no sé, yo no sé qué No sabemos qué es eso Bueno, está bien Eh, ¿tienen una computadora cerca? ¿Para qué me haga una transferencia electrónica? ¿No sabes qué es esa transferencia electrónica? No, mijo, yo no sé nada de eso, yo no sé nada de eso Oiga, señor, ¿no es posible que le paguemos en efectivo? Bueno, déjeme ver, hablo con mi supervisora Pero sí, yo creo que puedo ir a recogerlo personalmente, pero debe ser en el término de una hora, señor ¿Por qué tan rápido? ¿Cuál es el afán? Es la ley, yo no la hago, señor, es la ley Bueno, será, eh, espere, le digo yo dónde nos podemos encontrar Ok Bueno Ay, Diego Dios mío, este ¿Un proyecto? Sí, usted es Steven Steven, mucho gusto Sí Supervisor de la compañía de fianzas, yo soy quien le vine a ayudar Ok ¿Trajo el dinero? Sí, aquí está Qué bien No se supone que usted debería tener como una identificación, un uniforme, algo Señor, yo soy, tranquilo, yo solamente soy el conductor y me mandaban a recoger la plata Ya, ¿y usted tiene algún documento para que yo le firme? No Cuando yo lleve la plata, la sienta en el sistema, la van a llamar de la compañía y le van a decir exactamente qué es lo que tiene que hacer para que procedan con la liberación de su nieta Ah, ya, 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 sí, sí, sí ¿Y un acosado? ¿Usted está seguro que mi nieta está en la cárcel? Por eso estoy aquí, por eso estoy aquí, para ayudarlo, ¿sí, señor? Sí Sí Bueno, pero, bueno, se supone que debe ser cierto Es cierto, o si no, no estaría aquí ni me hubiera llamado el fiscal para que viniera a ayudarle Ah, sí, sí No se preocupe, sí ¿Señor? Espera un momentico, usted de casualidad sabe cuántos años tiene mi nieta No, ¿qué voy a saber yo eso, señor? Pues mire, tiene tres años ¿Y a mí qué? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Usted cree que una niña con tres años puede estar en la cárcel? Pues mire, señor, si el fiscal me llamó a mí para que lo ayudara a usted cuando yo llamé a su señora, atendió el teléfono, es porque así es, señor, no interrumpa mi trabajo, por favor, señor Es que, es que mi señora cuando no toma su medicamento se vuelve como medio loquita Qué pesada, mi abuelita le pasaba lo mismo y si le cuento la historia no hace de noche, le tengo que ir a eso Sí, 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 sí Sí, sí, bueno Pero, espera, espera un momentico ¿Por qué no revisa el sobre? Mire, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué voy a revisar? ¿Pero qué voy a revisarlo, señor? Si usted me engaña, su nieta no sale, por favor Revíselo, por favor Está bien Escucho, su nieta se ha podido ir a la cárcel, hombre Queda detenido, caballero Mire, la próxima vez que quiera extorsionar a alguien, asegúrese de que no sea policía, ¿oyó? Bueno, jefe, me lo llevo Llévasele Espérame, reírsele Hola, mija Hola, mijo, Roger ¿Cómo les fue? Si lograste sacarla de la cárcel, mijo, ¿cómo está? Sí, sí, amor Mira, 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 aquí está, te muestro, aquí está, mira, mira, está con mi papá, está en Estados Unidos Ay, mijo, yo estaba tan preocupada, mijo, qué bueno, gracias a Dios Ay, qué felicidad, que ya está bien Sí, 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 sí Mija, usted se tomó los medicamentos, ¿o? No, mijo, ahora que lo pierdo a mí se me olvidó No, en el espacio también Ya le traigo un poquito Gracias, mijo, gracias, gracias Ay, qué malo ¡Gracias!